Aquí termina la carretera, pero sigue más o menos como 3 kilómetros más, sigue Rancho Palo de Rayo y Rancho Guadalupe. ¿Cómo se llama? Monique. Mira, nunca he visto un perro tan simpático. 50, 60, 60. ¿Y de qué viven ustedes? ¿Del turismo? Pues del turismo, del turismo y de la chiva, del queso. Es el señor que miro el video. ¿Cuál video? Luis. Así me llamo Luis. Soy seguidor del año pasado. De allá de Los Cabos, entró por Agua Verde y lo estaba acamelando cuando llegara aquí a San Francisco. Y estaba en San Ignacio, hizo una albóndiga ayer. De langosta. Una señora de ahí de Los Cabos vino a hacer una película ahí. ¿Allá abajo? Allá abajo. Y lo que más me sorprende es que ahí abajo dicen que hay un refrigerador y cerveza. Sí, ahí viene el primer campamento. ¿Usted cómo se llama? Yo Ramón Ángel. ¿A Ramón? Ramón Ángel. Mucho gusto. ¿Y usted? Jesús. Mucho gusto Jesús. Igualmente. Así que aquí voy a estar para que la gente conozca su pueblo y más gente sepa de ustedes. ¿Y por qué será? ¿Será que tenemos tan planeada ya la vida? Si los sueños se construyen nuevas vidas, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Por qué será, será que tenemos tan planeada ya la vida? Si la vida es paso a paso, milla a milla, buenos días. ¿Por qué será, será que los viajes? ¿Por qué será, será que los viajes dejan tantas alegrías? ¿Por qué será, será que los viajes? Gracias por ver el video 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 Si lo vi en el celular pero así no lo vi en el cielo No, los rusos ya nos andan atacando Yo creo que es como un cohete que salió ¿no? Es el del Starlink Sí, algo así Del internet Por eso me fue el internet porque iba apenas a conectarse ¿Cómo te llamas? Juan Juan, mucho gusto Juan Juan Antonio Cabrera, servidor ¿Qué bonita gorra traes? ¿Qué bonita gorra traes? ¿Quién te la compró? La muchacha Te la compró la señora Muy bien, aquí vienes a enseñar tu camioneta desde Santa Rosalía Está bonita esa Es de 8 cilindros ¿no? Es de 8 cilindros ¿verdad? 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 ¿Qué año será? Esta es 93 Pero está bien enterita Está enterita Tengo una doble Una Trooper doble No más que esta le tengo más confianza que aquella Esta está buena para viajar Fíjate, si le puedes echar peso y no se sienta No, nada Nada, nada FXLT es la mera mera La belujo ¿Cuánto te costó? Esta la agarré hace como unos 4, 5, 6 años más o menos En 40 mil pesos Híjole, 40 mil Se me hace barata Esta se la acabamos de poner Esta yo se la puse No, 40 mil pesos Y una troconona No, y luego el señor me regaló el camper Le dijo llévatelo Y me dio una disca también ¿Ah sí? Sí ¿Era tu amigo o qué? Un amigo de Mexicali Te la dio barata Sí Esta troca todavía te va a aguantar Es toda eléctrica ¿no? Es automática, eléctrica Sí, es que los gringos son muy cómodos A ellos no les gusta batallar No les gusta Sí, no, no, a ellos Toda la Y a ellos le puse los Flexion que traigo Y las luces del De la barata Ah, qué chida No, en su momento Estas camionetas Era como ahorita Esas que están allá Bueno, ya se fueron los caballos Pero de esas nuevas El que traía una de estas Era rico Sí, no, el gringo No la sueltan ¿Esta? En los noventas Esta es noventera El noventa y tres Sí En ese año yo llegué a Estados Unidos Ah, sí Y el que traía una de estas era No, pues era un millonario Ah, ok Es como ahorita Si fuera una Raptor Una Raptor ahorita El equivalente Yo también miré una Pero doble tracción Doble rodado Y igualita No, hombre No quieres los cuarenta mil No la quiero comprar Fíjate Porque para los ranchos Sí, sí, sí Estas son las que usan Pura Ford y de ese tipo Sí, para los ranchos Y me la han querido comprar Pero pues ¿Y aquí duermes? No Ahorita traigo todo eso A veces Y me corre la señora Ah, cuando se enoja Y me quedo Aquí no hay problema Cuando te enojas Te enojas con ella Me corre y me voy a dormir aquí Mira, te trajimos uno Estos son dátiles Ah, son dulces De aquí de Las Palmas De la región Y estos como Así en Estos Bueno, muchos de aquí Los toman los parlin con leche Como si fuera una Una pasita Una pasita Un dulce Un dulce Ahorita compré los palitos Porque no hay ningún lado Mira ¿Dónde los conseguiste? Ahí en el Bonfil Ah, a ver si como Porque quiero hacernos Con chilcuague Ahorita te doy la mitad de aquí Es la receta secreta Que yo hago ¿Usted sabe para dónde voy? Para San Francisco de la Sierra Ah, hasta aquí la hago Mira, trajimos unos panecitos ¿Y por qué veniste hasta acá Y no me viste en Santa Rosalía? Bajo yo Estaba yo allá Cuando vi a la muchacha Nada más lo de la Lo invitaba yo Vamos, vamos Porque se nos va a ir de ahí De Santa Rosalía Nada más lo del pecho Y luego no había bañado Ni rasgado varios días Dije No, pues vete tú Le dije Pues se va a ir Y no lo vas a ver Fui a grabar el asilo Oigan Ah, ese sí lo mire Estoy bien Muchas gracias ¿Tú los haces? Dí la verdad Dí la verdad Ah, pensé que tú los hacías Te compramos para que lleguen Ese es de a ti O sea, esto es De este De este ¿Y desde cuándo ves tú los videos? Hace como año y medio Más o menos Muchas gracias Muchas gracias Seguimos de Bueno, seguimos con el Gillo Cuando todo Estabas en Sonora ¿Te acuerdas? Sí, en Sonora Y sus ojos negros Apenas me alcanzaste Porque ya me iba a ir Y le estaba diciendo Vamos Es que ahorita desayunamos El mojito Vamos a desayunar Y que si lo encontramos bueno Y si no Pues ajo nos vamos a Vizcaíno Pero no sabes cuál era Que a la mujer Dije, ¿sabes qué? Como va para Vizcaíno A lo mejor se va para la costa Y de ahí se arranca para allá Porque iba a ir yo para la Bucana Sí, a ver, te dije Es que muchas invitaciones Me quieren invitar para allá Mucha gente ha venido a invitarme Pero, ay muchachos No alcanza el tiempo O sea, no hay tanto pueblo Tanta invitación que uno tiene Que uno nunca saldría De Baja California Sur Si voy a todas las invitaciones No, no Para San José también Me invitaron para Punta Abre Ojos Abre Ojos A Los Ajos Ahí San José También me invitaron a grabar Los Ajos Pero si es tiempo No, no perder tiempo Pero es invertir más tiempo Invertir más tiempo Sí, porque había cabal Hubo cabalgata Hay baile Todo eso Yo no fui, ¿verdad? Pero yo sé que fue Muy bien Pues está bien bonito el camionete Te felicito Es una chulada Está bien bonita esta Para andar haciendo el El Van Light Sí, sí, sí Gracias Yo los voy a compartir Mañana mismo Cuando me eche un desayuno Ya Este, te acordarás de mí Cuando veas Yo le di esos panquecillos ¿Y a qué te dedicas muchacho? Yo soy No, de los nopales No te preocupes No, no, no No te preocupes Yo estoy pensionado Ya me pensioné Sí, traje la Comisión Federal De la Ecclesiastes ¿Pero qué hacías? De las tres vírgenes El operador Ah Un saludo para todos Los de Comisión Federal De las vírgenes Ya tengo yo muchos seguidores Que son chavos rucos Sí Así como él Así ya Ya rucos Este, que me siguen ¿Por qué tú me sigues? O sea, ¿por qué la gente mayor me sigue? Porque son muchas personas Que me siguen Pero personas mayores Yo digo que Ya porque nosotros Quisiéramos Ya a cierta edad Quisiéramos también Hacer lo que tú haces Salir, viajar A veces como dices A veces no se puede Por X Ajá Pero nosotros salimos poco Pero aquí cerca Casi siempre cerca La Paz Todo esto Pero Yo pienso que es por eso Y la gente joven Como que tiene otro También Claro Es más Show Otros ambientes Pienso que Esa es una buena respuesta Porque la mayoría de gente Piensa o pensamos así Este Que quisiéramos hacer Todos un viaje Con nuestro perrito Con nuestra pareja Viajar Sin Límite de tiempo O sea como No nomás ir Semana Santa Y venirte El domingo Vaya a trabajar Sin irte así Un mes Dos meses Tres meses Lo que fuera necesario Es el sueño De muchas personas Que le gusta viajar Y en esta camétula Puedes camperizar Mira Le vuelas a este camper Y le pones uno Como el de los gringos De esos así Al tote Le viene diciendo A ella Eso nomás se le puede Sí Ese se le pone Y ese le anda quedando Ese que está ahí Y ese trae todo Hasta baño Regaderas Y todo Lo que estoy Ya es que hay unos Que tienen así como rato Ajá Nomás lo Lo baja Vivamos en el día de ayer En San Ignacio Unos carros Había un Volkswagen Que lo hicieron Un bochito Así están chingones Estamos yendo anoche Miramos los videos De Puebla ¿No? La casita La casa de cristal La casa de cristal Iban a ir hasta allá Hasta Puebla Yo voy a ir ahorita En En abril Este mes que viene Voy a ir yo Solo Va a hacer unos asuntos Manejando Para peleos No voy en el camión En avión En avión Pero ella y mi hija De una hija Y mi nieta Vamos a ir todos En junio A mi hermano a Puebla ¿En dónde vives? En el puro Puebla En la ciudad Francisco Igual Cabrero Ay 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 Bueno Nos retiramos De aquí De San Ignacio Fue una muy bonita Experiencia Me gustó mucho Pero tenemos que avanzar Durante aquí Como dos o tres días Lo más bonito del viaje Es cuando uno tiene tiempo Muchachos Estamos ya Dejando San Ignacio Vamos a pasar Por este Checkpoint De aquí De los soldados Let's rock and roll Tim Tienes Dicen Tienes 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 en san ignacio vamos para tijuana trabajó en una estación de radio todo adelante gracias ya me dijeron que estos brincos y esos tirones que se da la camioneta miren es porque dicen que es el filtro de la gasolina no siempre lo hace es los tirones que se da poco y como explosiones miren voy para san francisco de la sierra voy a tomar un vídeo para que los muchachos de la vida que van para allá y van para allá tenemos dos semanas de andar en la vagancia y entonces hay que regresar ya para el lunes y quien nos inspiró radio a poco se inspiraron por los viajes que yo hago y qué traen esa camioneta de raya ventures no 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 el porcito si hace el de las motos hay que pasar un montón de motos ahorita ok porque esa no tiene autonomía no más dura 70 kilómetros pero no se recarga si tarda aquí está el jackson miren jackson jackson vente para acá ven acá mira ven orejas te quieren saludar vente vente córrele vente ya está viejito el jackson pero ha conocido todo el país no fue argentino si él no fue argentina hay que padre ya que se dedican allá en san luis no a trabajar en una planta compañía de en paca comida se vinieron manejando en este carrito en este carrito pasamos a las barrancas del cobre a obregón subimos queríamos agarrar el ferry pero había que bajar todavía hasta mazatlán ajá entonces dijimos no estamos lejos mejor nos vamos para san felipe y ahorita en san felipe hay mucho por las carreras por la baja pero vienen ustedes ahorita de allá del norte no bajaron a la paz no han ido para allá abajo no ya queríamos híjole no pero espérense lo más bonito empieza aquí aquí en muleje de ahí empieza lo más bonito de baja california puras playas pero un día se vayan aunque sea a conocer a de aquí a muleje llegan en dos horas y van a esas playas del tecolote y se quedan la noche no se llama el burro no hay tantos lugares la última que vi fue creo que donde están los los de como se llaman que tienen espinitas a los los erizos ese se llama san cosme en ese carrito si entran otro aquí me paré nomás a tomar una foto de que voy para san francisco no deberían de ir a agua verde no se van a arrepentir vale la pena pidan permiso es más si les dicen algo en su trabajo díganles que yo les autorice o yo les pago buenas no i'm okay no we just take a picture it's all good ah where are you going i'm going back over to like this kind of but yeah but i saw you pulled over so i thought maybe you needed something no no i'm fine i just take a picture thank you very good sure thank you thank you miren buena gente no me pare a tomar ese video ajá esa la estaba viendo yo lo he estado haciendo porque he estado viendo a donde ha andado esa van a de los ancianos rosalía le vi muy triste después si me puse a pensar sabes doris porque inevitablemente para allá vamos y tenemos suerte y me da mucha tristeza que uno llegue así no y lo sobre todo cuando los hijos lo abandonan eso y que uno da todo por ello y al final uno de esto por decir te desechan como desechable y le digo yo está muy triste bien melancólico este video que hizo después de ir a visitar a los ancianos pues a usted no les da tristeza llegar a viejos y que les cambien el pañal y todo no yo no quiero llegar ahí quiero irme antes no muchachos no pero si dios nos permite llegar a esa edad pues pero bien tiene uno que pasar pues hay que llegar bien algo que no se puede vivir que buena onda del muchacho que se paró para ayudarme es un asiático se ve que es un asiático están llegando mas gente pensé que venia a saludarme quien? el señor no un poquito ya no te encontramos porque nosotros íbamos para allá vamos para San Francisco voy a ver las pinturas rupestres ahi hay un mural grandisimo de puras pinturas rupestres la historia es tan fantástica que una vez un muchacho llegó a España y que le dijeron de donde vienes dijo de México no le prestaron atención dice vengo de Baja California Sur oh dice de donde es el gran mural de las pinturas esto es famosísimo es mundialmente famoso es patrimonio de la humanidad cuantos kilómetros es para allá? son 40 minutos allá ven aquella carretera aquella montaña allá es oh por la montaña aquella montaña del medio del derecho ves ahí va la carretera 40 minutos los murales no bueno hey como esta? mucho gusto mucho gusto Antonio Gutiérrez de Guerrero Negro mucho gusto Antonio voy para allá bueno ahorita no pero voy para allá como unos 3 días voy para San Francisco ah ok pero ahorita me detuve que tomar una foto usted de donde viene? de allá? no ahorita venimos de acá de la Bocana de la costa me invitaron para allá también pero no tengo mucho tiempo ahorita así que voy a San Francisco y después a Vizcaíno y a Guerrero Negro bueno pues por ahí espero verte si lo busco como se llama? Antonio Gutiérrez Antonio lo voy a buscar por allá para saludarlo si muy bien este y quiero ir donde están perdón las estas aguas como saladas que parece nieve yo te llevo ahí quiero ir si yo te llevo a las dunas te llevo a las lagunas lagunas de cloro de magnesio esas si 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 acaso ocupas quieres entrar a a ver las instalaciones de la salina pues también consigo un espacio para llevarte también quiero hacer eso para grabar algo bonito entonces mira para quedes conmigo te vienes vas y llegas a la tienda ley ajá da vuelta a la derecha es la única vuelta que puedes dar a la derecha ajá y le sigues el largo hasta que pegues con una cochera ahí vivo ahí vive al fondo la cabecita es cortita de ahí la ley se alcanza a ver mi cochera Antonio Antonio se llama usted Antonio Gutiérrez Antonio Gutiérrez si no pregunto por usted pregunto por Antonio Gutiérrez nada más Antonio Gutiérrez bueno mucho gusto que Dios los bendiga y gracias por venir a saludar que le vaya bien gracias necesitamos otro jackson si ya no quiere él no bueno ya está cansadito si corre en la mañana pero ya se acalora mucho ya como un viejo ya ya no le hace gracia nada pues como todo muchachos es el la ley de la vida así es esto pero ha tenido buenas batallas muy bien voy a hacer un video con mi dron ahorita voy a elevarlo aquí para que me vaya siguiendo toda esa carretera así y que vaya correteando el dron eso es lo que voy a hacer 40 minutos bueno más o menos eso es lo que dice pero pueden ir a San Ignacio y ahí se quedan con mis amigos del ARBI o ya van para atrás pues de aquí de hecho nomás vamos a ir ahí a verte y ya empezar a subir porque está lejos a San Luis Missouri pero miren no pierdan dediquen un día aunque sea todavía alcanzan no es tarde vayan a Muleje y conozcan esas playas es que parece Hawái azules azules aunque sea comer ahí una foto se regresan de aquí son dos horas dos horas se quedan ahí pueden acampar ahí también si quieren ya mañana pero no se pierdan la oportunidad no si yo voy a grabar cuando usted dijo si del trabajo le dicen díganle que autorizo una semana y si no yo les pago lo que pierda denme su celi hoy también me le trajo una semana le voy a adivinar de dónde es usted es de Dominican Republic así dicen pero no de dónde es del Salvador del Salvador de hecho fuimos a República Dominicana y todos decían que yo era de República porque allá hay muchas muchachas que se llaman Doris Doris es como un hombre popular como si fuera José en México como María en México si como Francisco en México se les llama por el pelo Doris y el pelo y como vaya me había puesto más morena y tú de dónde eres yo soy de Puebla poblano y cuánto tiempo tienes allá como 10 años somos como casi vecinos de México y Nuevo qué chido y en ahora en fin de año fuimos allá a República Dominicana a conocer y también es lo que nos ha inspirado los videos de salir más trabajar menos yo ya no voy a trabajar más he decidido no volver a trabajar si me quieren invitar a trabajar no cuenten conmigo miren voy para San Francisco aquí es la desviación encontré estos muchachos que vienen de San Luis Missouri y Doris me va a hacer el favor de sujetar el teléfono voy a dejar un sticker aquí en este letrero este híjole no dejé uno allá en el paraíso misión me estoy acordando que me faltó dejar uno con mis amigos del RV razón por la que puedo regresar otra vez saben hasta dónde voy hasta aquella sierra miren allá hasta allá ven la carretera se ve por el teléfono pero aquellas montañas allá está San Francisco de la Sierra voy a ver el gran mural primero Dios pero me encontré estos muchachos aquí y quieren una calcomanía así lo que vamos a hacer voy a pegar una aquí vamos a pegar una aquí 20 dólares acércate y luego vemos tus videos y todo lo vago que ha sido y digo yo también me gustaría viajar y conocer diferentes países mucha gente nuestro sueño de muchos es viajar muchachos yo también siempre he querido viajar siempre soñé con viajar yo pienso que mucha gente me sigue por eso porque la mayoría tenemos en nuestra ilusión este el sueño de viajar conocer yo quisiera tener más tiempo más más vida para viajar por el mundo exactamente exactamente dijo el gringo exactamente y donde está y dijo el gringo donde está la caravana no viene caravana contigo no, no, no ellos se quedaron vente para acá Doris vamos a su carrito de San Luis Missouri este chavo viene con los de las motos hay una una cantidad de motos que pasaron para allá ahorita nos vienen asistiendo ellos si se ofrece una cerveza que traen una febrilla y este carrito lo rentaste o lo traes desde allá no, es de allá es tuyo este carrito es económico no gasta gasolina con el aire se va es económico y es un carrito bueno y si le decimos que vamos a la baja le encanta y vamos donde lo pego atrás si ahí hay una toallita y a que te dedicas tú Doris también trabajo con una factory allá que se llama Conagra Ford donde lo ponemos donde quieras donde tú digas miren como se ve la carretera parece que no tiene ni nada como las otras de Arizona verdad las carreteras de allá de Estados Unidos planas y recta recta si donde está un poquito fea la carretera es de aquí de Guerrero Negro hacia arriba como unas dos horas es lo que está un poquito feo feo vamos a pegar este ticket ya con este sticker si se les olvidaron sus papeles no se preocupen en el cuerpo porque la compañía nos pague un mes de banquecho es rock and roll Doris así que me voy para pero hagan el esfuerzo para allá piénsenlo piénsenlo uno de otro si lo piensan más de eso se van a arrepentir pero si no buen viaje y nos volveremos a ver claro que sí ahí tengo see you later alligator ahí me van a ver en San Francisco si cambian de opinión voy a estar ahí en alguna cantina cochetón vamos a mandarle un saludo para nuestros amigos de cabañas Los Olivos del Barrido allá en Izmiquilpan en Hidalgo miren muchachos que vista aquí se llama San Francisco de la Sierra una postal chulísima en la Sierra de Baja California Sur aquí ando con el terrible Jacksonville paramos porque vamos a elevar el drone esperando que se cargue un poquito más para hacer unas tomas ahorita ahorita las van a ver ahorita las van a ver mientras también me refresco mi Jackson porque siempre hay que andar bien hidratado por cualquier cosa uno nunca sabe mis cachetes miren estamos en San Francisco de la Sierra y estoy sorprendido de los cañones que hay aquí uno piensa que aquí en Baja California es todo plano pero miren que sierra tan más sorprendente parece como Chihuahua o como Arizona espérame ahí espérate porque hay carros aquí de apachuras de apachuras que cosa que cosa mi Jacksonville un como cometa o no sé qué era si lo vieron si de aquí lo vieron lo subió a YouTube ¿verdad? si ¿de quién es el perrito? es mío parece de juguete ¿cómo se llama? Monique mira nunca he visto un perro tan simpático es un pug es un pug pero ¿qué edad tiene? tiene apenas dos metros está bien bonito parece como si fuera de juguete como usted ¿me conoce? si yo lo veo en redes sociales ¿o me han visto? si ¿quién soy yo? pues el que tiene la extensión de Radio Mojarra y tiene el perrito también lo he mirado pero nada más en pasaditas el Jackson se llama Jackson pues viene a este pueblo para conocer y para que la gente lo conozca más bien mi intención es que la gente conozca estos lugares tan alejados porque aquí desde que vine para acá no vi ni un carro ni un solo carro y se me hace raro que no ve uno nunca un carro es que ahorita estamos en dos semanas lo que más entra es viernes, sábado y domingo o cuando hace mucho viento que no pueden ir a las ballenas a los tours de las ballenas y todo eso la gente viene para acá ah ok muy bien muy bien pues miren este si quisiera ver las pinturas pero no sé cómo hacerle porque como traigo mi perro entonces llevármelo para no dejarlo aquí irme caminando con él porque más bien caminar pero mira si quiere más información más a fondo puede regresarse por la carretera y donde está la caballa ahí en el hostal ahí está la encargada que es la coordinadora de dar los dinero de todo donde están como las piedritas ahí ella le puede dar la información si usted quiere viajar ella le va a hablar al guía para que se liste y ahí usted le dirá cuántos animales quiere para que vayan ahí me dan toda la información ¿yo me puedo quedar también a dormir? sí costo puede acampar donde quiera y le van a decir donde para y aquí es el pueblo de San Francisco sí San Francisco de la Sierra ¿y cuánta gente vive aquí? con ranchos aledaños este pues más de ciento y tantas personas niños y adultos y así nomás en el pueblo aquí en el pueblito pues será unas catorce o menos catorce o menos más o menos unos ochenta no menos serán unas cincuenta cincuenta sesenta y de qué de qué viven ustedes del turismo o del turismo del turismo y de la chiva del queso ¿hacen queso de chiva? sí es el señor que miro el video ¿cuál video? Luis así me llamo Luis soy seguidor del año pasado ¿a poco me conoce? sí me conoce aquí yo soy Oscar Oscar mucho gusto Oscar saludarlo viejón nunca pensé nunca pensé mira de que salió de allá de Los Cabos ajá entró por Agua Verde ajá y lo estaba acamelando cuando llegara aquí a San Francisco jajajaja y estaba en San Ignacio sí y se usó una albóndiga ayer de langosta no puedo creer que hasta acá me conocen la muchacha de ahí abajo me conoció sí yo sí lo conocí me dijo pero tú subiste un video de un cometa que iba pasando ella le dije sí tú eres de Radio Mojar tengo mucho del antepasado cuando la pandemia que anduvo por Tortuga ajá Vizcaíno leyeron las naranjas ajá bajó y salió vuelta y cuando salió para acá para Oaxaca también para Chiapa para lo seguí tú ¿tú dónde vives en Palo de Rancho Guadalupe Rancho Guadalupe para allá voy para allá de ahí empieza el tour para a las pinturas a las pinturas ¿cómo te llamas? Oscar Arce Oscar no puedo creer que hasta acá me conozca la gente sí señor yo lo conocí de esa vez que traigo a chamarras subaderas que vendía sí sí hace muchos años borras de eso tiene como tres años y tengo un hijo allá en Guerrero le dije tengo ganas de conocer a ese señor porque yo desde que tengo internet lo empecé a seguir verdad que aquí todos tienen Starlink puro Starlink eso cambió toda la conexión y ahorita ando buscando unos burros y con esos gemelos y ahí los conocí que venía por la carretera ahí trae sus binoculars no dije usted señor lo va a saludar que de veras lo tengo ganas de saludar no puedo creer que me conozcan hasta acá en el lugar más alejado este rato que la muchacha me dijo usted es el del video ahorita me paré aquí nomás para sí yo estaba ahí y dije me va a pasar pero quiero saludar pero yo vivo en el rancho y ahorita vengo por unos animales burritos que van a bajar mañana al cañón a trabajar a poner unos anuncios los manda la directora de INA y mi hijo trabaja con ellos ahí yo vengo a hacer el tour me dicen que para ir a las pinturas son tres días tres días como de ida otro de disfrute y otro de regreso así es hay que llevar toda la comida y todo cargando hay que llevar todo y la carpita en un burro en un burro y la mula va a usted una casita de campaña una casita de Lelipen y ya campas ahí se llama la punta de la huerta donde acampa uno y la comida uno la lleva de aquí toda así es y para qué no se hacía perder como puro burrito o cómo la echamos nosotros también unas taras de plástico pero a veces llevan nomás puras latas así para que aguante que aguante acá arriba y cerveza uno no puede llevar ahí porque ahí venden cerveza en el rancho también aquí pero allá no ahí abajo y es increíble ahí te venden cerveza y sabes cómo la bajaron como que parearon un burro así es un congelador grande y el señor que está ahí se llama Santa Teresa el rancho la gente la compra a 40 pesos el bote pero por el lugar donde estaba a uno se le hace caer y a la gente no bueno digo yo he pagado una vez pagué en California que subí una cuesta y un gabacho trae dos cervezas bien frías le digo vende bien una cerveza dice este cuánto más le digo lo que me pidas quiero 50 dólares se lo dije porque estaba yo en la sierra y quería una cerveza claro y fría y el valor vale donde estés el lugar donde está ahí sí 40 pesos de más está barato digo sí porque a los guías se la dan a 25 pesos pero yo al turista se la dan a 40 pesos pero están congeladas bueno frías y con tecnología solar con placa solar ¿a poco? sí señor qué cosa pero qué grande qué chiquito es el mundo y donde encontrarlo hay ahorita aquí eso es una maravilla qué barro ahorita dijiste el Luis y dije ¿a poco? sí porque el perrito tan lo conozco ahí está el yazo el yazo el yazo te voy a invitar una cerveza ándale viejo porque me caíste bien vete para allá no y lo andaba cazando le preguntaba a la señora ya estoy encargada aquí le dije cuando llegue ese señor avísame le dije para venirlo a saludar yo pienso que iba a visitar porque aquí es una prueba más cerca porque todo el mundo la del ratón la cueva del ratón sí déjate te acompaño con una gracias cuando fue a Oaxaca sí a Chiapas Chiapas, Oaxaca conozco todo el país muchacho pero cuando se fue de aquí se fue para allá ¿no? sí, sí, sí no, viajar ha sido la mejor inversión que yo he hecho yo he hecho muchas inversiones muchos negocios algunos la he pegado y otros no la he pegado pero ¿sabes cuál es el negocio? el mejor negocio que he hecho viajar ay, yo tenía tanta gana no sé por qué conocí en Santa Rosalía en Muleje en Constitución entonces lo empecé salud salud muchacho gusto conocerlo no, y qué gusto a mí me sorprende mucho el alcance del internet yo por acá venía con preguntas y dije ¿y dónde me quedaré? estoy lejos lo bueno que tengo el internet dije cualquier cosa ahí está mi casa el cuarto si quieres quedar ahí ahí en la cama y para que vemos a usted ¿y de qué vives aquí? yo me dedico nosotros vivimos de la cabra haciendo queso de cabra chiva y también soy guía y también soy guía de turistas bajo el cañón yo estoy viajando el cañón yo empecé a viajar a los 15 años con turistas y ahorita ya tengo 55 años y ha venido gente de todo el mundo todo el mundo naciones de todas naciones y somos como unos 80 guías los que estamos trabajando todos del pueblo todos del pueblo hay una lista de rol y como va se van se van y nomás tienen que ser de aquí mismo llegan y así es y el guía por tres días ¿cuánto es el costo? ¿cuánto cobran? mira vas a ocupar si vas a bajar ocuparía la mulita que vas y lo más un burrito para el equipaje más la del guía serían tres la que el guía también va a sumular que está incluida tres animales y un guía y un guía el guía pues está costando ahorita 350 y la renta del animal son 300 pesos que serían 650 diario no sé pues te vendría saliendo por tres días serán unos 4 mil pesos será mucho yo creo déjame meterle pluma más o menos ahí le eches pluma lo que sea ocupas tres animales para bajar uno para el guía uno para uno y el burrito que carga el equipaje para el equipaje y aparte el guía puede llevar su equipaje pero ese no está ese no está incluido lo lleva el guía nomás eso y es donde se queda también lleva su casita sí también lleva su casita y usted le da eso sí que la comida tiene que hacerle al turista al guía y qué le da uno lo que uno compra acá sí lo que compra acá hay muchos traen a veces si bajan hieleras también el burrito se pone la hielera con su carne a veces han traído carne pero más cuando uno campara llevan cosas de lata atunes algo práctico más rápido y es que hay tres lugares donde se puede acampar y donde se van a quedar digamos así que en la punta de la huerta se llama ese lugar ahí sí pueden hacer fogata los otros sitios no se puede hacer fogata porque hay muchas palmas y puede llegar el viento sí claro y como están más cerca las pinturas y ahí abajo donde venden la chuela el señor hace hielo no él tiene un congelador y ahí está la cerveza pura placa solar pura placa solar pues buena idea no le va muy bien el compañero pues si la cerveza ¿cuánto cuesta allá? 12 pesos allá abajo 12 pesos en 40 pero para traerla eso es lo que gente le yo he bajado como en junio con gente también y ya es que está el calorcito hombre qué buena se hace la cerveza allá abajo ese tiempo sí hombre pues sí voy a hacer el tour a eso vengo a eso vine la vez que dijo la muchacha tienes que ir allá y pedir informes le dije mira voy a ir aquí a Palo de Rayo a conocer a lo mejor ahí me quedo y ya mañana veo pero ya que te conocí pues me quedo ahí ahí en tu patio Rancho Guadalupe se llama Rancho Guadalupe de ahí tengo que salir como sea sí ahí tienes que salir y ahí está mi casa y te puedes quedar en mi casa y quieres cocinar ahorita yo estoy solo porque mi señora está en La Paz tiene problemas mi hija y la fue a cuidar tiene una semana pues mi casa es grande y hay estufa y si quieres cocinar ahí todo ahí tienes ahí casa hay cama y todo bueno y traigo comida traigo yo camarones almejas que quieras traigo hasta hasta mantarraya traigo mañana si miré la salbóndiga qué ibas a hacer traigo una mantarraya que me dieron para hacer este burrito de mantarraya traigo un chico de comida así que te invito mañana traigo huevos también gracias señor entonces yo me voy a ir por aquí nomás por el cerro llevando los burritos y se va pregunta más por Oscar ahí está mi hijo Oscar se llama Memo mi hijo que es su Guillermo y le van a decir pues ahí te quedas en la casa ahorita voy a ir una menos de la hora voy a hacer para irme por el cerro para llevarme los burritos bueno y el guía se lo asignan a quien le toca entonces tenemos que hablarle a esta señora que se llama Yadira para que me lo asigne ella te lo va a asignar al que me toque además le puedo hablar ahorita no mañana no hay prisa no hay prisa hoy me voy a quedar aquí para hacer algunas cosas y ya mañana veo a qué hora salimos qué bueno ojalá me hubiera tocado a mí para ir con usted pues pide que te toque pero no es como hay un reglamento no te puedo saltar si hubiera tocado mi turno sí como si lo pudiera acompañar que usted me invitara como invitado así sí se puede acompañarlo como invitado aparte del guía aparte del guía como alguien que va extra así es lo vemos me voy a quedar ahí contigo en tu casa y platicamos en la noche platicamos en la noche para lo que se ofrezca ahí voy a estar y me voy a quedar ahí y también quería comprar un poco de carne de chivo venderán por aquí mañana pues si vienes de regreso ahí te tengo un chivo ¿cómo lo quieres? mi oficiadito ya todo trocito así quiero hacer como un asado ah como las brasas no pues ahí tengo yo no por chivo no vas a batallar aquí lo que van son chivos chivos hace poquito hubo un festival del cabrito es lo que me dijeron que estuvo muy bueno casi hubo como 1500 personas que no se había visto ya ni la fiesta porque la fiesta aquí en San Francisco son el 4 de octubre si viene gente pero ese día que fue el 17 de febrero pero se llenó no los carros pues no había ni prestación a carros ya y esperemos que el año que viene otra vez siga era la primera vez que hicimos ¿y por qué tú vives aquí? mira yo nací aquí en San Francisco y como un mes me trajeron para acá para este Rancho Guadalupe Rancho Guadalupe es de 1925 cuando se fundó la casita que hizo mi abuelo y ahí ahí crecimos nosotros somos ocho hermanos ajá pues ya casi quedamos nomás nosotros pues ya mi papá falleció mi mamá también y yo ya me casé yo me casé con una señora que venía de acá de un rancho que se llama El Batequi y ahí empecé yo tengo cuatro hijos y así fue cuando me quedé ahí en Rancho Guadalupe le hemos batallado están en el rancho pero gracias a Dios los ha ayudado Dios hemos salido pues no tenemos la manera pero poco a poquito lo que se los pone complicado cuando hay problemas de enfermedad eso sí se los pone un poquito para salir para salir sí eso sí pero gracias a Dios pues ahí en el rancho todos los días sábado y domingo ahí todos los días trabajamos no hay día de descanso y aquí hay hospital hay un centro pero acá en Vizcaí no es el centro de salud pero aquí hay viene la caravana de doctores cada 15 días hasta aquí a San Ignacio a revisar a revisar a checar la presión todo eso pero no pero una urgencia que sale en la camita hasta Santa Rosalía San Ignacio San Ignacio está muy chico casi no hay muchos medios San Ignacio no ha crecido tampoco ahí quedó San Ignacio chiquito Santa Rosalía está más grandecito hasta allá van en una urgencia van para allá así es algo que se ofrezca y acá en Vizcaíno sí se está poniendo grande porque en Vizcaíno sí hay tiendas grandes también ya está la ley la copa Vizcaíno está creciendo mucho Vizcaíno está para allá Vizcaíno está para acá es una hora de aquí ¿qué está más cerca Santa Rosalía o Vizcaíno? Vizcaíno Vizcaíno no Santa Rosalía son como dos horas un poquito más de horas más o menos y antes fue una terracería y más antes a mí me tocó todavía que mi papá iba en burro a tres mercancías a Ignacio seis días así de aquí ay güey seis días se iba quedando para una sierra se iban se quedaban dormían llegaban pasan los seis tres días para ir y tres de regreso era una acampando 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 y frío pasando frío así los crecieron a nosotros me acuerdo ¿y nunca has pensado en irte de aquí? ¿como para el norte o para para La Paz? creo que ya no mis hijos sí salieron mis hijos un hijo mío está en Guerrero Negro el otro está en La Bocana y una hija está en La Paz y el otro sí está conmigo ese de Memo sí se quedaron pero yo no sé muchos me han dicho ¿por qué no te ha ido de aquí? ¿qué estás haciendo aquí? ¿por qué? pero ya como que me acostumbré a estar aquí en esta parte de aquí a lo mejor si te vas para una ciudad ya no te acostumbras no me acostumbras pues te vas para La Paz hay mucha gente ¿allá qué harías? allá la ciudad sería más el mar no si voy cuando yo salgo a los pueblos cuatro o tres días estoy a gusto pero ya me enfado ¿me extrañas la sierra? es que de chico estoy impuesto a rir a los animales todas las mañanas a las seis de las cinco de la mañana me levanto tengo que recordar hago café y agarro camino como unos que serán quince kilómetros a la sierra hacia allá en la sierra que estamos acá ahí traigo la chiva y digo yo bueno cuándo voy a estar haciendo esto yo sé que me estoy acabando haciendo todo esto todos los días todos los días pero es un no es un es un lo que hacemos es un quesito y para comprar la despensa de ese mismo queso que hacemos ¿cuántas chivas tienes? tenemos como unas cien chivas ¿y cuántos quesos haces? cuatro quesos hacemos ahorita pero ahorita no hacemos queso todavía empezamos a hacer vamos a hacer queso como en abril en abril van a salir como unos diez quesos más o menos ¿cuándo tienen este chivito? ahorita perdón ahorita tienen los chivitos pero ya se los vamos a quitar ya casi van para los tres meses ya están grandecitos a mí me gusta quitárselo cuando ya están para que no extrañen porque si se los quita así chicos se mueren con llambre ya le quita esos tres meses ya suelta andan libre ya es puro pasto puro pasto es bonita la vida del rancho muchacho a mí me gusta el rancho yo soy una persona de rancho yo he estado en lugares muy distantes y yo veo la playa me gusta la playa es bonita allá para Muleje pero yo soy más de sierra yo soy más como de Querétaro o de Guanajuato o de sierra a mí me gusta la sierra cuando están platicando no hombre no lo quiero creer que lo encontré aquí porque de veras ahí está mi Dios que no me deja mentir que lo estoy siguiendo desde que salió de México y me viste con los gemelos con los gemelos ahí viene ahí viene mi amigo Luis no me puedo creer sí yo tampoco y lo he visto pues la conocí con todas las carcomanillas ahorita lo voy a saludar porque me me ha llamado la atención como los videos que ha hecho con la gente la gente que ayudó en Santa Rosalía la despensa que le dio a los viejitos a mí me da mucha tristeza sabes que a mí me da después de ese video me puse muy muy nostálgico porque me dio como lástima como uno termina de viejo no importa lo que hayas tenido quien hayas sido ahí terminas ya indefenso como un niño ayer lo estaba viendo ese video cuando estaba platicando en San Ignacio y me puse a pensar yo tengo un tío ahí en el rancho que está así también tiene el el problema es el Jaime que le dicen sí al Jaime híjole pobrecito qué lástima un hombre tan trabajador y me pongo a pensar seguramente que uno sí va a pasar por ahí también y ni modo que así es la vida es que mira uno pudo haber sido bueno malo fuerte millonario este político deportista malandro lo que haya sido y vas a terminar ahí indefenso como un chamaco como un bebé así es el Navidad así seas el así seas el Chapo Guzmán seas un presidente de un país terminas como un chamaquito y ni modo y para allá vamos todos que Dios los tiene destinado a una cosa que así va a ser por eso de la vida hay que hacer cosas buenas portarte bien trascender hacer tus sueños para cuando llegue eso te vayas sin reproches y sin resentimientos resignado y que digas enfrento lo que me toque pero viví bien porque yo ya lo he visto yo lo he visto con parientes que tenían la manera y como quedaron ahí no importa la pena que tenga no había una señora que entrevisté de Sonora dije que tienes no tengo nada ya no tengo nada le dije a la hermana le dije esa señora esa señora es millonaria fue millonaria dice ella tuvo mucho dinero y los ranchos el dinero allá se quedó con los hijos con la familia quien sabe y está aquí sola ahí la botaron también aquí Luis mira el primer señor que llegó de los Arce aquí se llama Buenaventura Arce es el primer señor ese señor pues ahí nació era un ranchito pues aquí aquí este lugar lo tenía como un potrero aquí tenía el ganado dicen que ese señor tenía mucho mucha vaca mucha vaca y cuando murió una vaquita para darle leche le tenía nomás porque ese señor desperdició mucha dice que mataba una res y agarraba la carne especial la más buena los lomos todas y lo más lo botaba platicaba mi abuelo pura carne especial todo lo demás lo regalaba nadie se lo quiso regalar porque según que era según que pues no ayudaba a los pobres él se creía porque de veras y cuando murió murió una gracias dicen que tenía una vaquita y con esa le daban leche de tanta vaca que tenía antes platicaba mi abuelo el primero ahí dependemos los Arce ese Arce venía de los Cabos eran cinco hermanos ellos se fueron ese Buenaventura se casó aquí y los otros siguieron para el norte creo que están para Estados Unidos ya no conociste no hay familiares de los Arce aquí puro Arce tú eres Arce sí soy Arce es bonito ese apellido yo soy García García el Mojarra el Mojarra Mojarra porque el apellido por Mojado por Mojado porque fue para Estados Unidos de ilegal ah órale por eso soy Mojado ahí traigo un 12 que compré allá en Santa porque venía para acá dije voy a llevar un 12 un 24 al rato te invito unas chuelas y cuando venía para Santa Rosalía como que traba nervio me voy a tomar una cerveza porque tenía es que esta madre venía brincando y sabes que viene brincando por el filtro se me hizo noche dije voy a pagar la consecuencia por manejar es lo que me estaba viendo y ya cuando ya miré que estaba en San Ignacio en Las Palmas en Las Palapas que estaban ahí ya me sentí ahí me trataron bien bien esos muchachos me trataron muy bien esos muchachos si yo miré también que estaban ahí las señoras como se llama Alejandro este Andrés Andrés bien a comer ese muchacho Andrés hay otra por ahí hay otro que se llaman Los Petates ajá sí Los Petates es un primo nomás que está rentado ahorita mi primo no puede trabajar ahí también ahí se queda gente en Los Petates ay qué qué bonito me da mucha mucha emoción fíjate que hasta acá tan lejos donde está lejísimos en la sierra encuentro gente que me conoce yo dije algún día le dije a Martín se llama mi hijo que está en Guerrero porque a Guerrero va también ah hijo lo voy a procurar para que le decida que usted lo sigue y una vez le marcamos su número el año el antepasado cuando entró la llamada no sé pero que tenía un teléfono yo era eso de casa de base y no funcionaba mucho y ahora ya pusimos internet nuevo y así iba haciendo también la llamada esa vez que andaba por estaba en Guerrero Negro yo creo no en San Felipe estaba con el chino el chinito el chinito ahorita voy para allá ese rato conocí y me paré a tomar unos videos ahí en el letrero y encontré un señor de Guerrero y dice yo te llevo a los a los de las aguas de la salinera y todo eso yo te llevo y fíjate que en cada pueblo encuentro gente que me conoce aquí los de abajo me conocieron la muchacha aquí en San Francisco y si usted es el que subió el video del cometa que venía le digo sí es de Radio Mojar trae un perro digo sí y dije voy a quedarme para allá arriba para palo de rayo me dijo que ve un pueblo y cuando me dijiste Luis dije no lo puedo creer esto ya es obra de Dios sí yo lo he visto y dije no ya cuando venía allá en las curvas estaba ahí si no llegara para acá lo hubiera saludar a San Francisco pues al rato nos vemos ¿sabes qué voy a hacer? voy a quedarme ahí voy a ir a palo de rayo de ahí sigue tu pueblo ahí sigue ¿cuánto falta para tu pueblo? es como unos que serán 15 minutos bajar a bajar sigo avanzando sí sigo avanzando de ahí está el punto final de carretera hasta ahí llegan los carros y de ahí ya baja uno caminando y ahí agarran las bestias y ahí le llevan las bestias el guía que va a salir de ahí va a salir de mi casa de su casa bueno entonces si quieres voy para allá y ahí me quedo ahorita que regreses ahí te espero ahí me espero yo ahorita me voy por aquí para comer algo para cenar y ya mañana ahorita veo lo del tour si no lo hago mañana lo hago cuando tenga ahí te vamos a pasar la clave para que te comunique con esa señora aquí la que es encargada sí ahorita vemos ahorita arreglo todo eso ahorita voy a subir unos videos tú ser dado señor el gusto es mío muchacho que le vaya muy bien ahorita lo encuentro yo me vengo por unos burros que me pasó mi hijo él va a bajar mañana el cañón también ahorita te veo allá ahí te veo en tu casa y me da mucho gusto verte igualmente señor ok pues vemos que te vaya bien gracias aquí anda el Jackson mira ahí se va más para allá si está un poquito la bajada se va a dar calmadito sí me voy despacito cuídate mucho ahorita te invito otra chelita ahí traigo más cervecita gracias señor gracias cuídate igualmente vamos a ver básicamente pero viene un poquito es de mix el quehane es de mix y es de mix la también es de mix es de mix la vas y es de mix ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!